¡Cuidado! ¡Activa el cristal de su Alteza! Por cada cristal roto, un hueso roto. Patres, y sobre los de ellos, los suyos. ¿Y está Houston con ellos? La excelencia. Él vendrá. Así solo sea por salvar su reputación. ¿Y ese Jim Bui? ¿El de la navaja? Dentro de la misión. Y alguien más de reconocimiento. El diputado David Croquet. ¿Croquet? ¿El cazador de osos? Así es, Andesana. ¡Excelente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!